El siguiente en morir serás tú, gusano. ¡El siguiente en morir! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Qué estúpido, eh! ¡Sí! ¿Qué? Eso no es posible, compañero, es un guerrero de clase baja No importa el nivel, él sigue siendo un Saiyajin No te vayas a confiar ¡Ataquémoslo! ¡Cuidado! ¡Ataquémoslo! ¡Guy of Hell! ¿Qué ocurre, Cállate? ¿Es este tu nivel de pelea? Otanos, ¿qué está pasando en un mes? ¡No! 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 ¿Por qué? Todoria ¿Qué haces aquí? ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué nos haces esto?